Sí, de vuelta con ustedes, ya estamos de vuelta a la entrevista muy importante con el doctor Ramón Espinal, es biólogo de la reproducción y hay un tema importantísimo que vamos a tratar con él. Primero, vamos a recibir lo que hacía muchísimo que no venía el programa, qué ha pasado, viajando mucho o qué, o no nos habíamos puesto de acuerdo. No, en realidad, algo de cada cosa, en realidad, si hemos andado bien en unos proyectos nuevos, precisamente de lo que vamos a hablar esta noche, parte de eso, muchas veces las cosas se ven, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Bélgica, y saludo aquí a mis hermanos, que siempre que vengo aquí con ustedes me siento muy bien, porque me siento como si fuera en mi propia casa. Realmente, muchas veces cuando se dan los procesos, quizás a veces se ve fácil, pero a veces se requiere de mucho sacrificio en lo personal y en lo económico también. Este es un proyecto que hace cinco años que estamos en eso, queríamos ese proyecto, implantarlo en nuestro país, y bueno, finalmente ya lo hicimos, y ya con el éxito que justamente estamos anunciando y que vamos a anunciar. Sí, dice que nace el primer bebé en la República Dominicana, mediante las técnicas de PGD, eso es un diagnóstico genético, reimplantacional y la inyección, eso está largo, qué es eso, cómo es eso, que se implanta una inyección y ya nació el primer bebé, y cómo nació de la misma mamá, del mismo papá, vamos a explicar, eso qué es. El test, como se llama, de diagnóstico genético, preimplantacional, no es más que una prueba, que nos permite a nosotros el que antes de poner un bebé, un embrión en la madre, nosotros ya sabemos que viene normal. Esta técnica analiza los 26 pares de cromosomas del bebé, pero primero se hace lo que se llama la fertilización in vitro con inyección intracitoplásmica de esperma, ¿qué es esto? Puede unir el óvulo y el espermatozoide en un equipo especial donde tú perforas el óvulo y le pones el espermatozoide. Luego viene lo que es la fertilización, ¿no? Ya hay un embrión que comienza a crecer y al quinto día de ese embrión, entonces se le hace una biopsia especial y se manda a hacer, entonces, una prueba de genética preimplantacional. ¿Para qué se usa esto? Bueno, todos sabemos que hay muchas parejas que pasan por una especie de calvario, con abortos a repetición. Ya ustedes se imaginan esa familia que esperan con ansia a un bebé, que es cuando se enteran que hay un embarazo, y entonces resulta que tiempo después, o sorpresa, o se muere el bebé en la barriga de la mamá, pequeño, o lo aborta. Entonces, esto está relacionado muchas veces a que esos bebés vienen con problemas genéticos. Entonces, lo que se hace mediante esa técnica es que se mejora esa parte, o sea, se escoge un bebé sano, ¿no? No, previamente ya uno tiene el diagnóstico, ha hecho el estudio, que es el T genético preimplantacional, y entonces ya uno pone un bebé sano en la madre, lo cual va en ventaja, primero, de la tranquilidad de la pareja, porque sabe que es un bebé que viene normal. Segundo, incluso sabemos el sexo antes de ponerlo. ¿Qué? Sí. Y tercero, en técnicas de reproducción asistida, esto nos permite a nosotros, que a veces nosotros ponemos dos o tres bebés, buscando que uno pegue, como decimos nosotros. Bueno, pues ahí no hay necesidad, se pone uno, solo. Y entonces hay menos riesgo de embarazo múltiple. Pero se sabe que el bebé, el sexo, o es porque se planifica, o es al azar que se sabe. No, 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 no. Se puede planificar. Recuerden que hay enfermedades deligadas al sexo. Por ejemplo, tenemos la enfermedad que se llama hemofilia. Es una enfermedad que si una persona que tiene hemofilia se hace una herida, se ve en sangre, como dicen, porque tiene problemas de coagulación, ¿no? Entonces, en esa familia, eso se transmite de varón a varón. No se transmite a las hembras. Entonces, muchas familias que tienen esa enfermedad, nosotros podemos ayudarlo en el sentido de que solamente se transfieren los embriones varones. Eh, perdón, hembras del sexo femenino. Entonces, vamos a aclarar algo, porque ha habido mucha confusión, porque se dijo que el nacimiento era del primer bebé por medio de inyección intercitoplasmica. No. Nosotros tuvimos el honor hace días, fue en el 2007, hace 16 años, 15 años, de dar a conocer el nacimiento en el país del primer bebé por fertilización in vitro, más inyección intercitoplasmica de esperma. El honor nos tocó en ese momento a nosotros también. Entonces, hay muchos médicos jóvenes que medio se escandalizaron un poco en las redes porque dijeron, no, ¿por qué inyección intercitoplasmica de esperma se está haciendo en otros lugares? Claro que sí, pero fue un error de concepto. Pero por si acaso les recordamos que también nosotros fue que nos tocó dar a conocer el primer nacimiento de un ICI en República Dominicana en el año 2007. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, simple y llanamente, que se le hace a este embrioncito, a este bebé, si se quiere, se le hace una prueba antes de ponerlo. Y entonces, en esa prueba... Pero lo que se pone no es un bebé, es un embrión. Es un embrión, por eso te digo, para que nos entiendan. A veces yo bajo un poquito mi lenguaje, un poquito ya no, para que me entiendan. En realidad es un embrión lo que se coloca. Pero que ese embrión ya... Lo que esta técnica nos permite es que ya viene estudiado, ya fue analizado y sabemos, antes de ponerlo, que viene normal, que viene bien. Pero, ¿qué riesgo, doctor, tiene ese embrión? ¿Qué riesgo tiene en esos nueve meses? Ninguno. La madre, que puede... No, ninguno. Después que tú pones un embrión y prende, por así decirlo, el embarazo, ya es un embarazo normal. Eso es como una matita que uno está... Una matita que tú comienzas a echarle su agüita y su vitamina y eso es así y va creciendo hasta que finalmente la mamá da luz. El problema está antes de... Porque recuérdense que yo dije que muchas veces... Porque esto tiene su indicación. Recuérdense que hablamos que era para pacientes que han tenido pérdida de la reproducción, abortos recurrentes en la reproducción, como se llama, que ha tenido problemas. Por ejemplo, a mí me tocó una pareja que le hicimos lo que se llama un cariotipo. El cariotipo es lo que define si usted es hombre o es mujer. Porque a veces, y eso yo lo hablaba tras cámara con Bélgica, a veces hay mujeres que físicamente son mujeres, pero por dentro son hombres. Eso se llama en medicina que fenotípicamente, fenotípicamente es un hombre y genotípicamente es una mujer. ¿De acuerdo? O sea, luce como un hombre, pero por dentro es una mujer. Y viceversa. Que luce que es una mujer físicamente y todo. Normal. No, no puede tener hijos. Entonces, hay una prueba que se llama... ¿Y cómo se le llama a esas personas son así? Es una alteración genética. Es una alteración. Pero tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Mafrodita, ¿no? Mafrodita. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. El mafrodita es el que tiene una condición diferente a esta. Esto es otra cosa. Esto se define por el cariotipo que se le hace. Se le hace la prueba. Por ejemplo, yo le hago una prueba. Bueno, ahí se le ve un varón. Ellos no se ven varón. Pero resulta que si yo le hago una prueba, existe la posibilidad, ellos vienen por fertilidad, que resulta que por dentro es hembra. Genéticamente es hembra. Depende, voy a decir, digamos. Sáquenme a mí de ese genio. Sáquenme, sáquenme. No, usted no tiene problema porque usted es un macho probado. Este tiene hijos. Está un macho probado. Ustedes son machos probados. Y vejen que es una hembra probada. Tiene a sus hijos. Ahí se pasó. Pero resulta lo siguiente Vámonos a otro caso Yo tengo un paciente ahora mismo Que su esposa ha tenido tres pérdidas Tres Tres abortos Entonces ellos llegan donde mí Para que lo estudien Hay muchísimas causas que pueden provocar La pérdida repetida de la gestación Por ejemplo, problema de tiroides Problema en el útero Hay mujeres que nacen con anomalía mulheriana Que es un útero anormal Que a veces tienen como una pared por dentro Que se le llama tabique A veces nada más tienen un cuerno Y normalmente el útero tiene dos Y así por el estilo Una anomalía mulheriana se le llama Por una anomalía donde se crían los bebecitos También se pueden perder por infecciones Pero también se pueden perder Por otras razones, por ejemplo Por problemas genéticos Esta pareja que viene le hacemos un estudio De cariotipo a la mujer y al hombre Y resulta que el esposo tiene Una anomalía genética Y por eso es que él da niños anormales ¿Ok? Entonces el organismo de ella Los reconoce y responde Sencillamente abortando Bueno, ese caso es un caso Para una indicación Perfecta De un diagnóstico genético preimplantacional Porque ya sabemos que él tiene una condición Que por cierto es hereditaria Se le pasa A la segunda A las generaciones Por ejemplo Si él tiene un hijo que por alguna razón nace Va a tener ese problema Tiene un porcentaje altísimo de que lo tenga Entonces en esta prueba De diagnóstico genético preimplantacional Lo que nosotros hacemos es Que se elimina Se le pone el embrión Que no trae ese problema Ese es el que se le pone ¿Pero el embrión de quién? De esa pareja De esa pareja De ellos mismos Porque el porcentaje ¿Pero por qué el embrión No la trae y él sí? Porque cuando tú transmites Una enfermedad En este caso El caso de él es un por ciento Es un por ciento Por ejemplo Un 60% ¿Y se trae un espermatozoide de él? ¿Uno o cuánto? No, no Se utilizan los espermatozoides De él Y se fertiliza con su esposa Lo único que se estudia En los embriones Y se pone el embrión Que viene normal O sea Y si es normal Ellos Normal Puede decir salíen No, ellos salen embarazados El problema es que lo abortan Cuando es normal Cuando se embaraza normalmente Sí Ahora lo que se hace Mediante esta técnica Es que se elige El que no tiene problema Y es el que se le pone Entonces ahí ustedes saben ¿Cuándo tienen problema? Con la mediación A esas pruebas Con esas pruebas ¿Se hacen aquí en el país O dónde? Aquí se hace la biopsia Y se envía Y se envía Nosotros trabajamos con Europa En Europa es que no hacen Los estudios Una unidad De alta especialización Y entonces ellos son Los que nos dan A nosotros la información ¿Y cómo vienen aquí Esos estudios? Esos estudios Venden por internet Porque el embrión no se va El embrión se queda Lo que nosotros Que mandamos es La biopsia que hacemos Que se hace Se hace mediante Un láser especial Montado en un microscopio Y hace unos disparos ¿Y lo mandan por un avión? Sí, no, no Se manda por una línea Federal Express por ejemplo Pero no requiere frío Una vez No, no Esa biopsia va En un recipiente especial Que no requiere Ningún tipo de congelación Vaya Se estudia Y ellos nos dicen Miren La prueba De ese paciente De fulano De tal Es normal O es anormal Tenemos respuesta Es anormal Entonces La ventaja De la prueba Es que permite Realmente Como yo le decía a ustedes El nacimiento De un niño sano Por ejemplo En el caso Que nos tocó A nosotros Había tenido Pérdida De la madre De la esposa De un extranjero Se preocuparon Y optaron Es una alternativa El primero que nació El que nació Que acaba de nacer Por ese método Acaba de nacer El mes pasado Entonces Que nosotros hicimos Bueno Le propusimos La técnica de diagnóstico Genético Preimplantacional Que ya está En el país Gracias a Dios Comenzamos a hacerla Y entonces Resultado Ahí tenemos Una bebecita Normal Muy bien Que ellos están disfrutando Me mandan un videito Casi todos los días De la bebecita Ellos no habían tenido hijos Ellos no habían tenido hijos Por ese problema Por ese problema Entonces Esa es la ventaja Que para indicaciones Por ejemplo Del otro joven Que tenía una anomalía Genética Bueno Pues es una alternativa Para él Estos son pacientes Señores Que para poder ser ayudado Tenían que salir Fuera del país A buscar esa ayuda Fuera del país Ya eso no ocurre Ya no hay una necesidad Y eso es algo Que ser Bueno Era lo único Que nos faltaba Ya en reproducción En el país Hacemos de la A a la Z Porque recuérdense Que lo que trabajamos Esto Somos pro vida Lo que ayudamos Es a la pareja Que tenga sus hijos Que es lo que dio A dispuesto Que se una un óvulo Y un espermatozoide Para generar Lo que es una vida humana Doctor Es costoso Esos Esas pruebas Son costosas La tercera parte De lo que cuesta Fuera de este país Amén de los vuelos Que tenía que pagar La gente Los hoteles Y ese tipo de cosas Que no era fácil Así es Doctor Lo más reciente Y a mí en lo personal Me ha llamado mucho la atención Y aunque tiene alguna explicación Pero sé que usted es el experto Usted es el técnico Y puede explicarlo al público Que le está dando seguimiento O que le impactó esta noticia Producida ayer Fue el caso Fue el caso de una brasileña Que tuvo Tuvo un embarazo De gemelo Con dos hombres diferentes Ese hijo De dos hombres diferentes Y se le hizo el estudio Y se comprobó Que sí Que el mismo día Tuvo sexo Con dos hombres Y quedó embarazada De gemelos ¿Cuál es la explicación De este fenómeno Tan inusual? Miren Ese fenómeno ocurrió Y yo lo discutí Con Bélgica Yo recuerdo que Bélgica Me llamó Aquí lo discutí Sí, yo recuerdo Pero estoy hablando de ayer Hace varios años Dicen que en el mundo El caso número Creo que 20 Si no me equivoco Yo lo dijeron ayer Yo recuerdo que Antes de la pandemia Bélgica me llamó un día Y me dijo Espina Yo quiero que tratemos un tema Y me dijo No hay ningún problema Mira que es lo que pasa en esto Recuerda que la mujer En muchos ciclos ovulatorios Puede ovular múltiples O sea Puede ovular más De un óvulo Y necesariamente No tiene que estar Con los dos hombres El mismo día Puede estar con uno hoy Y con otro pasado mañana Y embarazarse de uno Esta noche Y embarazarse del otro Dos días después ¿Por qué? Porque hubo un folículo O óvulo de ella Que rompe esta noche Ovula esta noche Y si tuvo relación Con ese hombre Ocurriera la fertilización Pero posteriormente Estuvo con el otro hombre Y ovuló Del segundo folículo Que ella traía Y realmente Que sea hijo de ese hombre Es más No podemos ir más lejos Puede embarazarse De tres muchachos Con tres hombres diferentes Porque si tiene una ovulación triple Recuerda que hay lo que se llama Embarazo de trillizo Si hizo una ovulación triple En diferentes días Pues perfectamente Esa paciente puede embarazarse De hombres diferentes Si tuvo con hombres diferentes O sea Básicamente la explicación Es que una mujer Que multi ovule Porque ovula más de una vez Y esté con hombres diferentes Se puede embarazar De hombres diferentes Pero por eso ¿Son gemelos? ¿O no? No Esos serían Mellizos 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 porque se crían Y sacos Y no salen el mismo día A la misma hora Con horas diferentes Generalmente No Generalmente pueden hacer El mismo día Pero con minutos No siempre tienes un minuto Porque recuerda que Cuando nosotros Hacemos un embarazo gemelar Sacamos un bebé primero Y sacamos el otro bebé después Porque recuerda que Son bebés con horas De diferencia En lo que es la fertilización O sea Que esos son Los que han descubierto Habrá muchos más Que no se le ha hecho estudio Y que habrá ocurrido también Doctor Vamos a hacer una pausa Ok Vamos a la pausa Después de la pausa Entonces vamos A la próxima pregunta Estamos hablando de reproducción genética Y hay un tema Que ya lo tratamos Pero como que yo creo Que quedé medio No inconcluso Como que debíamos Hablar un poquito más Hay que platanarlo un poco más Sí, sí Vamos a la pausa Vamos arriba